La asociación de vecinos de este barrio Talaverano denuncian que durante estos meses de verano en sus calles se está detectando el ejercicio de la prostitución, concretamente en la céntrica Plaza del Carmen, situada en el centro de la ciudad y donde los pequeños del barrio pasan horas en un parque infantil que aquí se ubica. Ya algunos vecinos los hemos dicho que si lo ven desde sus balcones que hagan fotos, que no se preocupen porque nadie va a saber ni de qué balcón se ha hecho, ni a la gente que hay abajo se los va a ver porque los biselan la cara, pero que lo hagan. Oliva asegura que cuando comienza a caer la tarde pueden ver como un grupo de chicos y chicas jóvenes se van con ancianos a la vista de todo el mundo. Hay hombres mayores que vienen al plazo, se sentaban aquí a primera hora y aquí estaban hasta que venían chicas jóvenes y chicos jóvenes y cada vez se iban con uno distinto. Y algún vecino nos ha dicho que le preguntó, pero bueno, ¿dónde vas? No, es que me está cuidando y me voy con ellos. En los últimos días la presencia policial se ha incrementado en el barrio para evitar que la situación continúe. Asimismo, algunos vecinos han iniciado una recogida de firmas para retirar el parque infantil, lugar donde se concentran los problemas de ruido y prostitución. Temen que este tipo de práctica ilegal atraiga a otras como el menudeo de droga a este barrio que aglutina a cerca de 15.000 empadronados. Lo que queremos es que vuelva a ser un barrio tranquilo, que hay mucha gente que a lo mejor son de otra forma de ser que nosotros y nos gusta más vivir por la noche y nos gusta el escándalo. Pero bueno, yo creo que con un poquito de convivencia entre todos podríamos vivir mejor de lo que se vive en el barrio. De esta manera los vecinos buscan una fórmula con la que acabar con todos estos problemas, haciendo una llamada a la colaboración y el civismo para poder llevar una correcta convivencia.